Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acabo de agarrar lo que sería una nueva incubadora 3 en 1 para la región de Brasil, y si amigos no me encuentro en la región de Sudamérica ni mucho menos en la región de Estados Unidos, sin embargo nos encontramos en la región de Brasil en la cual nos acaban de implementar lo que sería una incubadora 3 en 1, la cual podría ser un indicio de que Garena Free Fire de nuestra región también podría estar implementándonos lo que sería esta incubadora, la cual por cierto nos trae lo que sería la incubadora 3 en 1 para la región. Xinjiang nos trae de regreso la incubadora Vigilantes Energéticos, la cual por cierto ya llegó hace unos días para nuestra región y también tenemos lo que sería el regreso de la MP40 Escalera Real, tal como lo pueden visualizar por aquí. Prácticamente estas serían las 3 incubadoras en 1 que está llegando para esta región. De igual manera tomar un punto muy importante y es que en esta región nos están implementando lo que serían cada uno de los pergaminos de cada incubadora, no nos están implementando lo que sería un nuevo pergamino, no sé ustedes qué opinan acerca de ello. Posiblemente para nuestra región si se llegara a implementar lo que sería un incubador a 3 en 1, posiblemente podrían estar implementando un pergamino muy diferente a lo que serían estos pergaminos que se están implementando en esta región. Están regresando los mismos pergaminos de cada incubadora, sin embargo para nuestra región creo que no tendría la misma temática. De igual manera quería pasar a mostrarles lo que sería la incubadora Vigilantes Energéticos, la cual por cierto creo que muchos de ustedes ya tienen conocimiento acerca de estas incubadoras porque hace unos días atrás ha llegado para nuestra región o bueno regresó lo que sería esta incubadora. Que por cierto me gustaría que me hagan saber ahí en los comentarios cuál de estas skins estuvieron canjeando cuando estuvo regresando lo que sería esta incubadora. De igual manera por aquí les voy a estar mostrando lo que sería la otra incubadora, la cual sería la incubadora Escalera Real, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Tenemos lo que sería la skin más cara que sería esta MP40 Espadas de Oro, la cual por cierto en la región de Brasil estas skins no llevan atributos, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Sin embargo les paso a mostrar lo que sería esta información, ya que posiblemente Garena Free Fire y de nuestra región también podría estar implementándonos lo que sería la llegada de una incubadora 3 en 1 como se acaba de implementar para esta región. Hasta el momento no les voy a estar confirmando lo que sería esta información de que efectivamente vayan a estar implementando alguna incubadora 3 en 1. Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información. Aparte de ello por aquí tenemos lo que sería el regreso de la incubadora Xinjiang, tal cual lo pueden visualizar por ahí, que como ya les acabo de mencionar, cada una de estas incubadoras está regresando con su propio pergamino. Sin embargo para nuestra región creo que tendría una temática completamente diferente porque pues estarían implementando un pergamino nuevo si no me estoy equivocando. De igual manera por aquí tenemos lo que sería la skin femenina, la cual van a poder visualizar por ahí. Tenemos lo que sería la diferente parte de este skin, que la verdad en lo personal pues si me gustó, no sé ustedes que opinen acerca de ello, háganme saber en los comentarios si ustedes ya tienen alguna de estas skins. Por ahí van a poder visualizar lo que sería este skin intermedia de esta incubadora, la cual por cierto los precios de esta región a diferencia de nuestra región podrían estar variando. No recuerdo bien lo que serían los precios en pergaminos como en piedras evolutivas. Sin embargo por aquí nos dice que tiene un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Tenemos lo que sería la diferente parte de este skin, que la verdad pues en lo personal yo les recomendaría que traten de canjear lo que sería este skin intermedia. Ya que tiene un efecto, no sé ustedes que opinen acerca de ello, por ahí van a poder visualizar lo que serían estos efectos. A diferencia de lo que serían las skins más baratas, lamentablemente no tienen buenos efectos que digamos, no sé ustedes que opinen acerca de ello. Sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta otra skin, que serían las skins más baratas de esta incubadora. Háganme saber en los comentarios si les gustó o no les gustó. Espero que Garena Free Fire de nuestra región también nos esté regresando a lo que sería esta incubadora Jinjang. Ya que muchos de ustedes están comentando en las redes sociales de Garena Free Fire que nos estén trayendo de regreso lo que sería esta incubadora. Así que espero que Garena Free Fire lo esté tomando en cuenta. De igual manera quería mencionarles que hay un punto muy importante y es que en esta región nos están dando un pergamino totalmente gratis. Lo cual quiere decir que posiblemente para nuestra región también podría estar funcionando de la misma manera. En caso de que vayan a estar implementando lo que sería una incubadora 3 en 1. Tal cual lo pueden visualizar por aquí. En caso de que alguno de ustedes tenga una cuenta de la región de Brasil. Trata de iniciar sesión el día de hoy porque solo va a estar disponible lo que sería un pergamino totalmente gratis. Solo el día de hoy tal cual lo pueden visualizar por aquí. En este caso pues yo voy a estar canjeando uno de la incubadora Jinjang. Vamos a escoger este pergamino. Le vamos a dar en obtener, le vamos a dar en confirmar. Y por aquí van a poder visualizar de que efectivamente ya acabo de recibir lo que sería este pergamino totalmente gratis. Sin tener que haber recargado ni realizado ninguna misión. Simplemente tienen que iniciar sesión. Y de igual manera por aquí tenemos lo que sería un evento de recarga. El cual nos dice que tendríamos que recargar un total de 800 diamantes para poder obtener lo que sería una piedra evolutiva. Entre otros premios más que van a poder visualizar por ahí. Aparte de ello también quería mencionarles que muy aparte de este pergamino que están implementando totalmente gratis. Por otro lado también quería mencionarles que por aquí tenemos lo que sería este apartado. En el cual nos dice que tendríamos que recargar un diamante para poder obtener lo que sería un pergamino totalmente gratis. Simplemente tienen que recargar un diamante y ustedes van a poder obtener cualquiera de estos pergaminos. No sé ustedes que tienen acercadillo. La verdad se vino demasiado épico lo que sería este incubador a 3 en 1 para la región de Brasil. Aparte de ello también quería mencionarles que en esta región de Brasil nos están implementando lo que sería una ruleta mágica. La cual por cierto nos trae como premio principal este skin masculina que ya llegó para nuestra región. Sin embargo otro de los premios que nos están implementando sería este mote que hasta el momento no ha llegado para nuestra región. Es por ello que les paso a mostrar lo que sería esta información. Así que vamos a ver si podemos obtener lo que sería este skin. En este caso vamos a estar eliminando lo que sería este objeto. Y lo que sería este otro objeto. Vamos a eliminar lo que serían estos dos objetos. Le vamos a dar en ok rápidamente por aquí. El primer giro nos estaría costando 9 diamantes. Así que vamos a girarle por 9 diamantes a ver si logramos obtener lo que sería el emote. Y lamentablemente no acabamos de obtener lo que sería el emote. Sin embargo el siguiente giro nos estaría costando 29 diamantes. Si no me estoy equivocando vamos a darle en ok rápidamente por aquí. Le vamos a dar en ok. El siguiente giro nos estaría costando 29 diamantes. Así que vamos a girar a ver en caso de que podamos obtener lo que sería este emote. Que lamentablemente no pudimos obtenerlo. Vamos a darle en ok. El siguiente giro ya nos estaría costando 59 diamantes. Así que vamos a girarle por último esos 59 diamantes. A ver si logramos conseguir lo que sería este skin. Y lamentablemente no logramos conseguir lo que sería el emote. Sin embargo pues por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información. Ya que hasta el momento que me encuentro grabando este video. Lamentablemente Garena Free Fire de nuestra región. Aún no nos ha implementado lo que sería la llegada de este emote. Que la verdad pues está demasiado épico. No sé ustedes que opinen acerca de ello. Y bueno pues amigos ya por último también quería pasar a mostrarles lo que sería un evento. Que próximamente va a estar llegando para nuestra región. Que si no me estoy equivocando debería estar por aquí. Este sería el evento que próximamente va a estar llegando para nuestra región. Se llama el evento de la nueva era. Tal cual lo pueden visualizar por aquí. Y es que al momento de darle clic. Nos redirige rápidamente lo que sería un apartado. El cual por cierto ya tengo el acceso anticipado para nuestra región. Y hasta el momento que me encuentro grabando este video. Aún no ha abierto lo que sería este evento para nuestra región. Pero por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información. En la cual vamos a tener lo que serían algunas recompensas totalmente gratis. Como en esta ocasión en esta región van a estar dando lo que sería esta recompensa. De este skin de tabla totalmente gratis. Que vamos a dar en confirmar. Tal cual lo pueden visualizar por ahí. Aparte de ello nos muestran por aquí lo que sería una historia. En el cual nos muestran lo que sería una temática. Que hasta el momento no sabría confirmarles. Como es que estaría funcionando. Pero ya nos muestran lo que sería el anuncio de la llegada del nuevo mapa. El cual llevaría por nombre alpine. Tal cual lo pueden visualizar por aquí. Hasta el momento que me encuentro grabando este video. Aún no ha llegado lo que sería este evento para nuestra región. Sin embargo ya en el transcurso de las horas. O ya sea en el transcurso de los días. Ya Garena Free Fire de nuestra región. También nos estaría implementando lo que sería este nuevo evento. Así que si les gustó el video. No olviden suscribirse. Dejar su comentario. Y dejar su like.